En la canchada de PASCO, se está jugando la final del Torneo de Basilea en la cuarta categoría. Ariel Koutek, quien está con su servicio, enfrenta a Jovian Sancho. Perfecto lo de Ariel, metió una muy buena derecha angulada, definió muy tranquilo con el MASH, bien jugado, muy inteligente por Koutek. Ah, impecable lo que hizo Fabián, no pudo ejecutar bien la volea de Ariel, estaba incómodo, mete un PASCO impecable, muy bien ejecutado la muñeca de Fabián, no es demasiado haciendo de las suyas. No le falta de Koutek. Buenísimo el esfuerzo de Ari, gran corrida, muy buena recuperación. Premio el esfuerzo, Fabián termina fallando, un MASH que parecía sencillo. Se quedó corto, está bien Sancho con el globo, bien aprovechado, buen MASH de Ariel definiendo cruzado, ventaja para Koutek. Llega tarde Ariel al enlace bajo de Sancho, lo que hizo otra vez con top, era más para hacer un toque sutil. Bien, nuevamente con Ariel, moviéndolo a Sancho, vuelve a generar el error y tener una nueva ventaja en este juego. Fantástico lo de Koutek, muy buena derecha profunda. Para mantener el servicio, desde PASCO, informo Ezequiel Sub, para el circuito tenis.